El agua parece que de momento no llega y a esperar ya la última pasada, vamos líderes con una ventaja considerable. Tentemos hacer una buena pasada la primera para crear una ventaja ya para correr cómodos. Creo que si no hay ningún fallo mecánico o algún percance creo que podemos lograr bien fácil la victoria. De momento el vehículo no hay queja ya que ya vamos dos victorias, esta puede ser la tercera y la verdad que va realmente todo bien. Ahora esperar un poco que la mecánica respete y que siga así todo el año. El campeonato se gana por regularidad, no por ganar carreras y hay que centrarse un poco en terminar a los todos y seguir punto a punto. Es el primer año y se debe ser la cuarta carrera o quinta y la verdad que hay una diferencia grande con el Clio que tenía. La verdad que es un coche que a cualquier sitio que vas llegas con la opción de poder ganar fácilmente. El objetivo es intentar ganar el campeonato de Rally Spring y también estamos luchando por ganar el de montaña. Así que espero que si no es uno u otro podemos ir a nosotros. La verdad que no hay queja, la gente de la escudería se lo curra, intenta hacerlo todo lo mejor posible. La verdad que tienen el tramo todo bien preparado, bien encintado, intentando que salga todo perfecto. Creo que hay que darles un 10 a la organización porque se molestan y dan un trato excepcional. La verdad que el tramo es bastante bueno para el tipo de coche que traemos y está bastante roto. También tiene tramos nuevos, es un tramo que hay que cambiar mucho de ritmo y bueno, creo que es un tramo muy guapo. Si no pasa ninguna novedad creo que habrá que estar aquí en Castrillón y también en Castropolo. Estamos viviendo un poco con la tensión y esos nervios propios de estos dos grandes días para el pueblo. Hoy en lo que a lo deportivo se refiere, la verdad con bastantes bajas, pero bueno, por fortuna la mayoría o me atrevería a decir todas son por problemas mecánicos. No hay accidentes graves que resaltar y nada, esperar a que esta tercera manga nos siga acompañando el tiempo, aunque está muy dubitativo. Y que todo termine como va hasta ahora. Ya desde Ricardo Villa, que ayer no verificaba ese Mitsubishi Lancer, hasta Isaac Moro, que tenía un problema de la caja de cambios en la propia ceremonia de salida. Y hoy ya las primeras de cambio nos quedábamos sin José Manuel Mora, sin Cabornas, un piloto de la zona. Incluso ha habido numerosas bajas en toda la lista, pero bueno, quizá las más reseñables, esas que he comentado, tanto Mora como Cabornas, dos serios candidatos al podio final. Es la primera vez que nos visita y sí, salvo contratiempo muy grande, aunque ahora parece que empieza a llover, la victoria la tiene casi decidida. Igual que la segunda plaza parece bastante clara a favor de Chemari Castro. Eso sí, tenemos una bonita pugna por la tercera plaza, no sé exactamente en qué segundos se están moviendo, pero bueno, creo que hay tres pilotos en aproximadamente 10 segundos. Solo tenemos como referencia el pasado año, pero creemos que se ha superado el número de visitantes del pasado año. Al menos era lo que comentaban los comerciantes y los hosteleros de la zona. En general, muy buenas sensaciones y esperemos que este domingo remate acorde a lo que ha sido el sábado. El slalom también tenía sus cosas bonitas, pero bueno, ya de hacer el cambio a Rally Spring, que nos estén saliendo las cosas medianamente bien, sin duda, para estar contentos. Agradeceros vuestra cobertura de esta prueba y nada, lo que ya he expresado en otras ocasiones, agradecer a las escuderías colaboradoras, patrocinadores y todos los que de una u otra forma ponen su granito de arena en que esto sea posible. Muchas gracias a todos. Gracias.